Sí, es cierto, íbamos perdiendo 4-1, me acuerdo que llovía mucho, llovió mucho antes del partido y durante el partido estaba el chip que nos dejó durante los 90 minutos, el campo estaba muy resbaladizo, fue un partido diferente a lo normal y Morelia nos estaba pasando por encima, estaba batiendo un baile. No sé, 5 minutos antes de terminar el partido, él se levantó de la banca de reservas y se fue rumbo al vestidores y ahí se quedó y no vio el cierre del encuentro. Y me acuerdo que al final Tato notó 2 goles, fueron 3 goles en menos de 4 minutos, 2 de ellos me acuerdo que fue Tato Noriega, 1 de Zurda ya en el último minuto y ahí terminando el juego van los jugadores de Monarcas al vestidor y la Tota empezó a felicitar a todos, bien muchachos, muy buen partido, muy bien y nadie tenía el valor de decirle, no ganamos jefe, empatamos. Entonces quedó esa anécdota, yo no sé qué tan cierto es eso, pero lo que llegó a mis oídos fue que no había ningún jugador y nadie del cuerpo técnico tenía el valor de decirle a Tota que no había ganado. Entonces él felicitaba a todos y todos se quedaban callados, felicitando por la victoria. Fue un partido atípico, en donde la gente ya estaba desalojando el estadio, ya nadie, ya estaba casi vacío. Ya estaban 4-1, faltando 5 minutos. ¿Quién podría pensar que podría darse un empate? Y de repente veía gente corriendo de regreso para sentarse otra vez, los que estaban cerca. Y terminaron viendo ese empate a 4 que fue algo histórico al final de cuentas, no todos los días se ve. Es que como profesional no puede bajar los brazos nunca, a veces las cosas salen, a veces no. Hay equipo que está perdiendo 2-0 e intenta con todas sus fuerzas dar la voltereta y termina perdiendo por 5. O sea, la desesperación te lleva a hacer cosas impresionantes, cosas que terminan siendo históricas y también terminan siendo estupideces. En ese caso nos tocó que seguir buscando hasta el final nos dio un premio. Pudo haber sucedido lo contrario, pues nos sentimos satisfechos, orgullosos de los compañeros por el esfuerzo que se hizo y por lo que se logró. Era poco porque estábamos todavía en casa. Si alguien hubiera dicho empatar en casa con Morelia era buen resultado, por supuesto que no. Pero a como se dieron las cosas fue como haber ganado 3-0. La felicidad era tremenda en el vencedor después del partido porque es algo que, como te dije ya, es algo que no sucede todos los días. Gracias por ver el video. Gracias.